Que no se apague un caneco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado, quiero vivir en el reinado de los bombos, que no se lucen los ejercicios de los bombos, que no se apague la bomba. Muy bien, aquí estamos, bloque corto, cortísimo, a 678. Mariana Moyano tiene algo para contarnos que es interesante. Sí, aprovechando que tenemos en la tribuna a jóvenes que no se deberán haber enterado porque estaban justamente acá, que el Senado aprobó por 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, el proyecto, para que voten de forma optativa los jóvenes de más de 16 años. Muy bien, o sea que esto va a pasar ahora, supongo ya, tratamiento en diputados la semana próxima, Mariana, ¿cierto? Bueno, diputado, le va a tocar tratar el tema. Tratarlo y votarlo. ¿Qué va a votar? ¿Qué va a votar? A favor, por supuesto. Qué sorpresón. Estamos muy contentos. Hubiese querido también discutir el de los migrantes, pero bueno, ya va a llegar también esa oportunidad. Pero por ahora hemos completado una larga historia de ampliar derechos políticos con esto. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, en un rato volvemos con más 678. Un regalo. Aplausos. Nuestros valores Nuestros colores En el año internacional de las cooperativas Y siempre Banco Credit Coop Cooperativo La banca solidaria No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor